En Marinus hemos pensado en todo, así que si quieres poner a prueba tus conocimientos, ya sea por repasar o porque te vas a enfrentar a algún examen náutico, solo tienes que abrir la sección de test, escoger un tema, un test y empezar a responder. Los test constan de 10 preguntas de diferente dificultad. Al finalizar verás los aciertos y según los vayas terminando, un semáforo te indicará el resultado tanto de los test como de los temas. Así estés donde estés, siempre puedes ponerte a prueba.